¡WAMPUNCHMAN! Espero que le den mucho apoyo para que continuemos con la segunda Y bueno ya dejado esto en claro, ahora si comencemos Primero que nada quiero aclarar que este resumen continúa directamente del arco de la aldea ninja que ya tenemos en el canal Por lo que si no lo han visto les dejo los links en la descripción Y bueno comenzamos el episodio en unas oficinas de la asociación de héroes En donde nos encontramos con varios ejecutivos los cuales dicen el presentador ya debería estar aquí Es una persona muy ocupada, trabaja en esto mientras está a mitad de una serie de televisión Debe estar exhausto, él solo quiere atención Aún así al ser el señor Sweet Mask debemos tomar esto en serio Aunque otra persona menciona, incluso si es solo un proyecto de entrenamiento Él debió elegir a un sujeto más apuesto Aunque en la prueba física rompió toda estadística, sus actividades no ganaron mucha atención De esta forma finalmente vemos entrar al mismísimo Sweet Mask El cual menciona, lamento hacerlos esperar Mientras observamos como le dicen, entonces apurate y empieza Enciendan el proyector Mientras que también algunos piensan que al parecer se ha hecho una nueva cirugía plástica Ya que como recordaremos justamente en el manga se nos comenta Que el rostro de Sweet Mask va cambiando cada cierto tiempo Y normalmente todo esto se le atribuye a las cirugías plásticas Pero bueno, una vez que se enciende el proyector Observamos que aparece el mismísimo Saitama A lo que Sweet Mask menciona, empecemos el proyecto de producción del héroe supremo De esta manera cortamos el escenario para pasar directamente con Saitama El cual se está enfrentando a un extraño tipo Que le dice, quítate del camino o te daré una probada de esto El poder de la sangre de dragón De esta manera antes de que este personaje pueda mostrar su poder Saitama acaba con él de un solo golpe como ya es costumbre A lo que observamos que un extraño soldado aparece en el lugar Diciendo, realmente derrotaste a uno de los nueve guerreros de la alianza Dragon Rangor Increíble, realmente me has ayudado Señor transeúnte, eres realmente fuerte ¿Cuál es tu nombre? A lo que responde que es Saitama De esta forma un grupo de soldados continúa diciendo La piedra del sello no fue robada, todo gracias a usted Increíble, el sello Dragon Cruel ha sido protegido por la acción de Saitama Las historias de tu heroica acción serán recordadas en los libros de historia Ante este increíble festejo, Saitama dice Está bien incluso si no está en los libros Ustedes están llevando esto muy lejos Yo solo vine porque vi a alguien robando A lo que el soldado continúa diciendo Hiciste más que eso, tú salvaste el mundo Aunque esta es una misión secreta Debería estar bien explicarle la situación a nuestro salvador De acuerdo a la leyenda Un dragón celestial descendió a la tierra Y se convirtió en la encarnación de la destrucción En solo unos días acabó con incontables vidas Y dejó una gran franja de la tierra calcinada Como resultado de su abrumadora crueldad Pasó a ser conocido como el dragón cruel Los soldados ancestrales trabajaron juntos Y con una incontable cantidad de sacrificios Lograron debilitar al dragón cruel Los maestros desellados separaron la esencia del dragón Usando las nueve piedras del sello Y los sellaron en nueve templos dispersados en todo el mundo Observando un detalle muy curioso Y es que los sellos en los que tienen al dragón cruel Son una especie de cubos Así es, esta historia es extremadamente similar a la de Dios Por lo que en algunas ocasiones he teorizado Que tal vez la historia de Dios y el dragón cruel Pueda ser similar Pero bueno, regresando a la historia Se nos dice que el deber de vigilar los sellos del dragón cruel Fue pasado a nuestra rama conocida como santos Y por otro lado existen personas Quienes se creen nacidos del dragón Y están planificando la resurrección del dragón cruel A través de una organización llamada The Adbond Este conflicto acerca del sello del dragón Ha continuado por 800 años Mientras observamos que Saitama está totalmente confundido Pero el soldado continúa sin parar Diciendo La organización The Adbond Han aumentado sus actividades Al tomar ventaja de los frecuentes incidentes Generados por ataques de monstruos últimamente Y los guardianes hemos estado extremadamente alertas Cuidando las piedras de sello Sin embargo fuimos emboscados Mientras nos movíamos de una localización segura a otra Si parecemos muy emocionados Es porque apareciste inesperadamente Y nos salvaste de una verdadera emergencia De esta manera observamos Que uno de los miembros de la organización The Adbond El cual había sido capturado Dice Rayos Incluso un rango maestro Fue aniquilado Independientemente El día eventualmente vendrá Tomaremos las piedras del sello Y Lord Dragón Cruel Será resucitado La humanidad llegará a su fin Todo lo que han atesorado Será destruido Le he servido bien The Adbond Honor juntos De esta manera Cuando parecía que este miembro de The Adbond Estaba a punto de morir Observamos que Saitama Le echa una cubetada de agua a este tipo Diciendo Así que cuando es eventualmente A lo que el tipo responde No lo sé En 10 años O quizá en 100 En el remoto caso Que The Adbond Se ha borrado Aquellos quienes heredarán Nuestro deseo Aparecerán Y realizarán la resurrección De esta manera Una vez más Cuando parece que el tipo Se va a desmayar Saitama le arroja Otra cubetada de agua Preguntando el tipo A Saitama Si tiene otra pregunta A lo que Saitama Con una sonrisa dice Si resucitará De todas maneras ¿Por qué no ahora? Dejando a todos Bastante sorprendidos Con su afirmación A lo que Saitama Continúa diciendo Comparado con Sellarlo lejos Por siempre No sería mejor Resucitarlo Y derrotarlo Ahora Traerá más paz Para el futuro Los ayudaré a ambos Resucitándolo Y derrotándolo De esta manera Observamos que Básicamente Saitama Se une a la organización De Adbound Para así liberar Al dragón cruel Comenzando a huir Con el fugitivo A lo que este Al ver que Saitama También quiere liberar Al dragón Comienza a darle Instrucciones Diciendo Debes visitar Los templos Del sellado En un orden particular Aún quedan 8 Miembros exclusivos De ambas organizaciones Están involucrados En una lucha En varias localizaciones Que se sume Un tercero Solo generará Más caos Será despertado Una vez que Recolectes Los nueve sellos Y realicen La ceremonia A lo que Saitama Un poco preocupado Dice que eso Suena mucho trabajo Pero a final de cuentas Mencionas Solo llévame En la dirección Correcta Mientras observamos Como el resto De soldados Trata de detenerlo De esta manera Parece ser Que la misión De Saitama Va correctamente Ya que podemos ver Como finalmente Roba la tercera piedra Diciendo en este momento Que con un poco Más de esfuerzo Podrían acabar Ese mismo día A lo que los soldados Se preguntan Si Saitama Es un nuevo Ejecutivo De Death Bound De esta manera Observamos Como aparece Otro de los miembros De Death Bound Diciendo que parece ser Que Saitama Es un héroe Contratado Por los santos Además de que Revelar sus secretos A los forasteros Está prohibido Mencionando que Todo eso Ya no importa Debido a que Ya es demasiado tarde Continuando con su discurso Y diciendo Recuerden esto Antes de morir Soy uno de los nueve Guerreros De la alianza Dragón Drugu A lo que observamos Como Saitama Puede acabar Con este tipo Muy fácilmente E incluso El miembro De la organización De Death Bound Le dice a Saitama Que no tiene que recurrir A la violencia Y simplemente Podrían hablar Pero Saitama Menciona Que fue su error Por atacarlo Y no escucharlo Primero Ya que a final de cuentas Técnicamente Este tipo Estaba del lado De Saitama Ya que también Quería liberar al dragón De esta manera Ahora se nos muestra Que finalmente Saitama Ha logrado recolectar Los nueve sellos Diciendo que ya tiene todos Además de mencionar Que quisiera volver Antes de que cierren Todas las tiendas Por lo que pide Que ya lleve a cabo La ceremonia Y que lo haga Lo más pronto posible De esta manera Finalmente Se realiza La liberación Del dragón cruel Diciendo el dragón El momento Al fin llegó El odio Que ha acumulado A través de los años Los cobraré Con las vidas De toda la humanidad Revelándonos Finalmente Al mismísimo Dragón cruel El cual está A punto De enfrentar A Saitama De esta manera Del mismo modo Que el líder De la aldea ninja El dragón cruel Desaparece De un solo Puñetazo De Saitama La verdad Es que me habría Encantado saber Que tan poderosa Era esta criatura Pero bueno Después de esto Observamos Que Saitama Cumplió su cometido Ya que a final De cuentas Logró llegar A la tienda A tiempo Así es Básicamente Saitama Acabó Con un conflicto Milenario Antes de que Las tiendas Cerraran Sin duda alguna Saitama Es un verdadero Héroe Pero bueno Posterior a esto Observamos Como finalmente Se encuentra Genos El cual Al parecer También Había ido De compras Diciéndole A Saitama Que tampoco Se perdió La oferta Especial Aunque Lamentablemente Observamos Como Genos Se encuentra Terriblemente Herido A pesar De sus Nuevas Actualizaciones Por lo que Saitama Le pregunta Si un Monstruo Hizo Todo eso A lo que Genos Confirma Que si Ya que El Monstruo Tenía Un Poderoso Nivel Demoníaco Incluso Ganando No fue Capaz De salir Ileso Hablando De eso Me gustaría Otra Pelea En un Futuro Cercano Podría Ser Conveniente Para Usted El Hecho Es Que el Doctor Kuseno Ha Demostrado Gran Interés En Las Habilidades Físicas De Saitama Sensei Y Desea Que Recolecte Datos De Una Manera Más Comprensiva A lo Que Saitama Menciona Si Se Refiere Al Doctor Que Lo Modifica Y Rápidamente Aceptando La Propuesta Por Lo Genos Le Agradece De Esta Saitama Nada Mal Te Has Especializado En El Truco De Comprar Cosas Incluso Unas Baterías A Mitad De Precio A lo Que Saitama Menciona Que Esa Se Las Perdió Así Es Incluso Parece Ser Que El Alumno Ha Superado El Maestro Y Bueno Honestamente Me Encanta Saber Que Saitama Si Le Ha Enseñado Algo A Genos Pero Bueno Mientras Estos Dos Iban Me Gustaría Discutir Algo Contigo En Persona De Esta Manera Genos Rápidamente Responde Me Niego Ya Que Normalmente Siempre Le Hablan A El Pero Como Sabemos En Esta Ocasión Saitama Y A Final De Cuentas Parece Ser Que Este Se Aceptó La Propuesta De De En El Restaurant Saitama Dice Pensé Que Realmente Ibas A Negar Mi Oferta Anoche En Cualquier Caso Me Gustaria A A A Lo Que Saitama Respondió Creí Que Le Hablabas A Alguien Más Bueno Raramente Me Invitan A Almorzar Tengo Mucho Tiempo Libre A Lo Que Saitama Le Responde Este Es Que No Frecuento Siempre Esta Abierto Y Tiene Lindo Ambiente De Esta Forma Finalmente El Mesero Llega A Su Mesa A Lo Que Saitama Rapidamente dice que quería una Coca-Cola, la verdad es que Saitama tiene buenos gustos, pero bueno a pesar de esto Sweet Mask interviene diciendo yo quiero una limonada casera y para él un Shizo Jinger Ale, cosa que claramente molesta a Saitama porque él ya había pedido su Coca. Pero bueno de esta manera ahora sí continuamos con la situación ya que Sweet Mask comienza a hablar demasiado diciendo bueno entonces dejaré de gastar tu tiempo y vayamos al punto antes de que lleguen las bebidas. Calvo con capa, ¿sabías que el mundo está entrando en una nueva era de cambios? Hace un tiempo la tierra tenía muchas naciones, ellos peleaban unos con otros peleando por recursos a través de incontables guerras mundiales, la población decreció hasta que los humanos comenzaron a priorizar la preservación de las futuras generaciones unificando los lenguajes y estableciendo un gobierno mundial, esa fue la primera era del cambio. Aún así las consecuencias de las grandes guerras mundiales continuaron contaminando la tierra, incrementando la toxicidad en el ambiente, rápidamente el clima cambió y elevó el nivel del mar, dándole vida a nuevas y perjudiciales formas de vida, forzando a la humanidad a abandonar muchas de las tierras, inmigrando y restableciéndose ellos mismos en el medio de este supercontinente. Después de esta segunda era de cambios, la única nación que quedó empezaba a prosperar. De esta manera Saitama un poco confundido menciona que si esto no lo aprendieron en la escuela, pero Sweet Mask continúa diciendo, también tengo habilidad en biología por una serie de razones. Los humanos también son llamados seres ambientales constantes, significa que somos una especie especial que incluso puede controlar el ambiente. No es eso asombroso, a pesar de nuestros cuerpos débiles comparado con otros animales, nos las hemos arreglado para sobrevivir por mucho tiempo. De esta manera vemos que finalmente llegan las bebidas, a lo que Sweet Mask continúa diciendo, sin embargo ahora no somos capaces de solucionar nuestro problema, solo ajustándonos al ambiente. Y la tercera era del cambio está acercándose, ¿qué piensas sobre eso? Saitama no da ninguna respuesta pero parece claramente molesto, ya que como vimos le cambiaron su bebida. A pesar de esto, Sweet Mask continúa con su discurso, diciendo este problema es la aparición de monstruos que posee alto grado de inteligencia, nuestros enemigos naturales. Esas apariciones fueron excepcionalmente raras hace unos años. En esos días las sirenas de emergencia ponían a las personas nerviosas. La parte más difícil es que la mayoría de los monstruos se originaron de nosotros. Necesitas tomar medicinas y te resfrías. Así que como debemos lidiar con la aparición de monstruos, la humanidad necesita un sistema inmune. Y este sistema inmune son los héroes, debemos aumentar el número de héroes capaces. Y ahí debe estar alguien que lidere y aliente, un absoluto y carismático héroe. El nacimiento de un verdadero héroe que traiga nuevos cambios a este mundo caótico. Calvo con capa, eso es en lo que te convertirás. He decidido convertirte en un superhéroe. Ten fe y ven conmigo. Observando en este momento el rostro de Sweet Mask, y hay que reconocer que honestamente es bellísimo, a pesar de que se cambie de rostro a cada rato. Pero bueno, Sweet Mask no se detiene y continúa diciendo, no esperemos para hacer una cosa buena. Empezaremos conociéndonos el uno al otro, tan lejos como los planes a futuro vayan. Primero vayamos a un lugar más apropiado, ya hice reservaciones. Veremos lo que piensas durante el almuerzo. Hazme saber si tienes alergia alguna comida. El marco de referencia teórica para héroes y justicia, estoy considerando eliminar la clase S de héroes. Tengo a mi gerente. Como este es un proyecto ultra secreto, no deberías contárselo a nadie por un tiempo. También tengo contactos con empresas que se especializan en el crecimiento del cabello, contra medidas de monstruos. Será rápido, tú solo debes firmar el contrato. Distribución de engranajes efectivos para mejorar la destreza de los héroes clase S para abajo. Construyendo una relación de confianza, reconocimiento de la asociación de héroes a través de una mejor gestión. De esta manera, después de tanta palabrería, observamos por fin la mente de Saitama, el cual sigue extremadamente molesto por lo que ocurrió antes, ya que dice por qué este sujeto decidió ordenar mis bebidas a mis espaldas. Eso realmente me molestó y no escuché una palabra de lo que dijo. De esta manera, continuando con la historia, observamos que a final de cuentas, Saitama no le dijo que no a un almuerzo gratis. Observando como al parecer ya le habían servido su comida. A lo que Saitama dice, esto se ve delicioso. Preguntando por qué lo trata con tantas cosas lujosas. A lo que Sweet Mask responde, esto no es un trato, es un entrenamiento de alta intensidad. No te expliqué esto varias veces, incluso cancelé dos días de actividades programadas por esto. De esta manera, Saitama pregunta si realmente quiere entrenarlo, pero Sweet Mask aclara que no, ya que confía en su poder, pero no está seguro sobre sus principios o naturaleza, por lo que quiere enseñarle todo lo que sabe de manera que pueda hacerlo alcanzar su máximo potencial como héroe con sus talentos. Diciendo en este punto, es tiempo de estudiar. La asociación de héroes me dio un muy generoso presupuesto para tu cambio de imagen. Durante este intensivo entrenamiento de calidad de estrella, te enseñaré todo acerca de mi filosofía, mi experiencia y las reglas del negocio. Primero que nada necesitas una inquebrantable voluntad. Un héroe siempre debe ser fuerte, elegante y victorioso. No serás capaz de responder a cada voz pidiendo ayuda, pero como en las películas y animaciones, deberás llenar de valor a las personas. Yo creo que es posible crear un héroe en la vida real cuya existencia actúe como pilar para los corazones de las personas. Básicamente Sweet Mask quiere que Saitama se convierta en All Might, aunque todos sabemos que esto no va a salir muy bien. De esta manera, cuando Sweet Mask menciona y esto es como mi escenario ideal debería ser, observamos que Saitama ya está recostado durmiendo, por lo que Sweet Mask le dice levántate calvo con Kappa, solo han pasado 20 minutos. De esta forma, la tortura de Saitama continúa, por lo que Sweet Mask dice, para resumir lo anterior, la apariencia es extremadamente importante. Incluso los héroes no son la excepción, tu apariencia afecta en gran parte tu rating de aprobación, es decir tu popularidad. Estás siquiera prestando atención, no quieres volverte popular, a lo que observamos que Saitama está extremadamente confundido ya que todavía sigue adormilado. A lo que Sweet Mask continúa diciendo, te describiría como áspero alrededor de los bordes. Mis empleados personales te darán un bello cambio de imagen del más alto estándar. Mañana te mostraré mucho, así que mejor vete preparando. Al escuchar esto, finalmente Saitama reclama diciendo que él no había escuchado nada acerca de esto. Pero Sweet Mask dice, te lo dije varias veces, y ya sé que tienes mucho tiempo libre, hay una multa asociada si infringues tu contrato y fallas. Para la belleza y salud, está estrictamente prohibido quedarse despierto hasta tarde, debes dormir lo suficiente, no te olvides del cuidado de la piel. Así es, en este punto al parecer Saitama sí firmó algo y lamentablemente ya se encuentra contra las cuerdas. Básicamente se dejó engatusar por Sweet Mask. De esta manera ahora sí pasamos al día siguiente, donde finalmente se nos va a mostrar al equipo encargado de cambiar el look de Saitama. Diciendo en este momento, buenos días, todo el personal está aquí. Empezaremos tan pronto como termines tu desayuno. Ahora ve a lavar tu cara, calvo con capa. Presentando ahora sí a todo el personal. Primero el coordinador de moda, que dice, tu vestimenta personal debe ser extravagantemente diseñado, así todos querrán copiarte. Por otro lado el entrenador de voz dice, tu voz debe ser clara, energética y un poco sensual, deberás lanzar solos en el futuro. También el consultor de habla dice, probablemente aumentará la posibilidad de dar un discurso al público, debemos practicar por adelantado. El estilista menciona, tu estilo de cabello debe ser más aceptable para el público. El consultor de risa y expresiones de batalla dice, sonríe frente a los niños. Mirada aguda y determinación durante la batalla, no olvides nunca mirar a la cámara. El diseñador de personaje dice, tu traje, nombre de héroe y movimiento asesino mientras realizas actividades de héroe necesitan ser completamente revisados. Haré un lavado de cerebro contigo. Preguntándole a Saitama si compró su traje en un catálogo de fiestas. A lo que Saitama ya un poco molesto menciona que su traje está bien como está. De esta forma Sweet Mask dice, en cuanto a la parte de la belleza, espero que tu meta final sea convertirte en alguien como yo, para alcanzar el nivel donde serás llamado Sweet Mask. De esta manera observamos que Saitama se le queda viendo a Sweet Mask diciendo que para él no es que sea especialmente apuesto, además de que jamás había escuchado hablar de él. De esta manera Sweet Mask se sorprende preguntando si realmente no sabe quién es él, diciendo que si acaso no ha visto series o películas. Pero Saitama responde que él solo tiene canales gratis en su casa que reportan los desastres. Este comentario deja completamente impactado a Sweet Mask el cual dice, eso es impresionante. No sabes lo que pasa en el mundo y aún así continúas con tus actividades de héroe, no sientes que es muy duro. A lo que Saitama responde, yo solo hago actividades de héroe por diversión. Esta frase sorprende aún más a Sweet Mask el cual menciona, no, quizás estás en la mentalidad de un verdadero héroe. Diciéndole a todo el personal, mis disculpas, habrán algunos ligeros cambios en el plan, quiero hablar con él un poco más. Todos por favor esperen. De esta manera Sweet Mask y Saitama continúan hablando y este dice, yo quería deshacerme de la clase S. Después de todo, yo estoy en la posición de asesorar a la gerencia superior. Ellos son demasiado egoístas e indisciplinados. Lo que necesitamos ahora son héroes que puedan responder a la demanda y expectativa del público. Blast también es completamente incompetente. No es bueno si ni siquiera sabemos dónde está. Esto se me hace curioso ya que como sabemos, al parecer Blast tendrá mucho significado para Sweet Mask en el manga, pero en el webcomic vemos que para él parece descartable, debido a que como lo menciona, ni siquiera saben dónde está y no puede actuar en un momento tan crucial como este. De esta manera Sweet Mask continúa diciendo, solo cuando la esperanza es visualizada puede traer positividad a las personas y la voluntad de marchar adelante. Una inmensa justicia como el sol puede iluminar el mundo. El héroe ideal, una gran esperanza, uno que realmente exista y pueda ser visto con sus propios ojos. Eso es lo que quiero. A lo que Saitama responde, tu héroe ideal, ¿por qué no te conviertes en eso tú mismo? Tú ya eres bastante popular, ¿no? A lo que Sweet Mask responde, no lo podré ser. Un pequeño paseo por la naturaleza es bastante agradable, ¿no? Sin esos ocasionales descansos, uno podría implosionar bajo toda esa presión. También está el problema de tus ojos muertos y flojos músculos faciales. ¿Por qué no puedes solo brillar? Más importante que la apariencia, lo que realmente quiero para ti es radiar positividad en tu interior. A lo que Saitama simplemente dice, de ninguna manera. Y Sweet Mask bastante molesto, dice, necesitas mostrarte más al mundo, necesitas aprender a expresarte tú mismo. Expresiones, tú sabes, expresiones. Oh, esa es la mirada de alguien quien está realmente aburrido. Observando cómo Saitama hace una cara realmente extraña, honestamente no estoy seguro de cómo demonios Saitama soportó tanta palabrería por parte de Sweet Mask, probablemente por el hecho de que lo hicieron firmar un contrato y tendría que pagar si no lo lograba. Pero honestamente Saitama sí que tuvo mucha paciencia. Y bueno, por el aburrimiento de Saitama, finalmente Sweet Mask dice, tal vez lo que necesitas es un descanso, algo que te anime. Eso es, debe haber algún lugar cerca, intentemos hacer que esas arrugas entre tus cejas se vayan. De esta manera observamos que al parecer la solución de Sweet Mask es llevar a Saitama a un parque de diversiones, subiéndose a una especie de rueda de la fortuna. Por lo que ahora sí, una vez más la conversación continúa y Sweet Mask dice, feliz ahora, ¿por qué te convertiste en héroe, calvo con capa? A lo que Saitama manteniendo su mismo rostro de aburrimiento dice, ya dije que por diversión, además mi nombre es Saitama. De esta manera Sweet Mask responde, ya veo, perdón mi grosería Saitama, mi nombre real es Beauto. A lo que Saitama pregunta, ¿qué te hizo convertirte en héroe? De esta forma Sweet Mask responde que es necesario comenzar con su crianza, por lo que Saitama se arrepiente pero ya es demasiado tarde, ya que Sweet Mask explica que ese vagón toma unos 30 minutos en dar la vuelta, diciendo, solo escucha mientras te explico a detalle, por lo que Saitama simplemente sufre por su decisión y dice que se atrapó a sí mismo. De esta manera ahora sí comenzamos la historia de Sweet Mask, el cual dice, yo siempre tuve un complejo de inferioridad con respecto a mi fea apariencia. Para compensarlo pensé que debía al menos ser hermoso por dentro, y vivir mi vida adherido a estrictos principios morales. Hace unos 3 años, después de que la asociación de héroes fuera establecida, yo realicé el examen de héroe. El proceso de revisado original era incluso más flojo de lo que es ahora, todos pasaban, y la batalla por el ranking era intensa, estaba desde el fondo de la clase C, después de solo 2 meses, menos de 1 en 10 permanecían. Yo estaba muy indeciso sobre mostrar mi cara en el comienzo, así que yo siempre llevaba una máscara mientras realizaba actividades de héroe. Empecé a tener fans e incluso querían ver mi verdadera cara, pero nunca lo revelé al público. Nadie conocía mi nombre ni mi cara, la información que usé cuando me registré fue robada y destruida por mí. Cuando fui promovido a la clase B, elegí un nombre de héroe que sonara poderoso y misterioso, secret mask, es decir, máscara secreta. El interés público en mí aumentó, así que empecé a temer que se revelara mi cara real. Por el contrario, por ese miedo y ansiedad, mi cuerpo se volvió extremadamente fuerte. En ese entonces ya no sabía por qué. Un día un monstruo rompió mi máscara en batalla, revelando mi cara que yo absolutamente no quería que nadie viera. ¿Cuál crees que fue la reacción de la gente que estaba cerca? No fue el sonido de abucheos, fue el sonido de jubilosas alegrías. El reflejo de mi cara en el charco era como ver a otra persona. Fue en este momento que entendí lo que le había pasado a mi cuerpo. Un cuerpo que fue mejorado varias veces a través de métodos no naturales y una apariencia que fue convenientemente transformada. Porque maldije a mi fealdad me convertí en un monstruo. Después de meditarlo un rato, empecé a pensar sobre las cosas positivas y decidí continuar con mis actividades de héroe. Mi falsa y hermosa cara fue extensamente conocida y mi popularidad subió hasta el top 1. Las ofertas de actuación de estudios comenzaron a lloverme. No importaba cuántas acciones buenas realizaba, nadie me prestaba atención. Las personas están cegadas a la simple belleza exterior. Antes de darme cuenta, yo me había convertido en alguien justo como ellos. Y hasta el día de hoy aún no revelo mi verdadera cara a nadie. Espero que puedas confiar en mí cuando dije que quería ayudarte a producirte. Lo hice desde el lado genuino de la justicia. No, déjame ser honesto. Actualmente siento que mi mente está gradualmente mostrificándose. Pienso que matar monstruos es la única manera que tengo de mantener mi lado humano. Si me enfrentara a una situación donde solo puedo salvar un lado, sacrificaría el lado con la menor cantidad de números de vidas. Incluso aunque yo actuara como si peleara contra esa elección, si sigo por este camino la justicia solo se convertirá en otro símbolo. Y yo pronto cesaré en entender qué significa ser humano. En qué me convertiré cuando llegue ese día no me lo puedo imaginar. Me gustaría que alguien herede mis ideales. Mientras aún me quede algo de humanidad. Puedes entender eso Saitama, a lo que Saitama obviamente bastante concentrado en el discurso de Sweet Mask dice popó de ave cayendo, completamente distraído por la situación. De esta manera Sweet Mask continúa bastante preocupado diciéndole este alguien eres tú. Para preservar los ideales de las personas jamás deberás perder esa condición es absoluta. Un héroe con un poder abrumador es lo que atrae la atención últimamente. Tu poder eclipsará a todos, especialmente en la era que viene. A lo que Saitama finalmente responde un poco más seriamente diciendo, bueno lo siento pero tengo que decir que no. Esa forma de vivir suena como un montón de problemas. No hay por ahí alguien más que se ajuste a eso. A lo que Sweet Mask bastante sorprendido por todo esto dice, realmente estás satisfechos con el status quo, recibiendo un nombre de héroe tan malo, recibiendo tan poco apoyo del público, jamás recibiste un mail de un fan ¿verdad? A lo que Saitama muy tranquilo dice que no. De esta manera Sweet Mask continúa diciendo, no es tan difícil como piensas, solo unos pocos cambios en la manera que actúas, un poco de maquillaje, una pequeña ducha, un poco de aire, sonreír un poco, actuar un poco cuando estás en público, solo para promoción, es todo. El personal planeará todo lo demás por ti. Tú solo debes continuar derrotando monstruos como lo has hecho todo este tiempo. Te garantizo que te convertirás en un hit instantáneo, más popular de lo que soy yo. En dos semanas los correos de fans te llegarán en camiones y habrán largas colas por tu firma en eventos. Cada compañía querrá ser sponsor de tus productos. Personas famosas de todas partes querrán conocerte en sus fiestas. Mostrándonos en este momento un diseño mejorado de Saitama, que la verdad se ve algo cool, aunque debo reconocer que con este disfraz Saitama parece más un villano. Pero bueno de cualquier forma Sweet Mask continúa diciendo, no es para nada difícil, solo debes seguir las instrucciones, solo haz eso y podrás mantenerte alto en el escenario. Los que te miraban en el pasado te mirarán con ojos envidiosos. A lo que Saitama después de escuchar todo esto simplemente responde, suena como una marioneta. Puede un héroe ideal preocuparse por la atención de otros, comparado con eso como te ves a ti mismo. No es como te veas a ti mismo lo más importante, después de todo somos humanos. Ante esta resolución por parte de Saitama, Sweet Mask queda completamente impactado, dándose cuenta de que Saitama no escuchó ni una sola cosa de la que le dijo, ya que sabemos que desde el principio Saitama no estaba dispuesta a seguir las reglas de Sweet Mask. De esta manera Saitama continuando con la situación pregunta ¿qué hora es? A lo que Sweet Mask le confirma que son casi las 4 pm. En este momento rápidamente Saitama se preocupa diciendo rayos ya casi es tarde, le prometí a Genos que me enfrentaría a Eloy, me tengo que ir. En ese momento Sweet Mask intenta detenerlo diciendo, espera un minuto, aún no he acabado. Pero Saitama dice si quieres comer algo alguna vez, avísame y vendré de nuevo. Estoy apurado ahora así que me bajo, nos vemos. De esta manera Sweet Mask no alcanza a comprender correctamente por qué es que Saitama quiere permanecer en el mismo estado que está en este punto. Además de preocuparse por la reparación de la puerta ya que a final de cuentas Saitama la rompió, pero Sweet Mask la pagará por lo que menciona. De cualquier forma este sigue diciendo que no se va a rendir, ya que ahora es el momento crítico que determinará si la asociación de héroes que nutrió se mantendrá firme. En ese momento mientras Sweet Mask se guía en la montaña rusa, observamos que empieza a haber muchísimo ruido abajo, a lo que Sweet Mask se pregunta qué está pasando, preguntando si es alguna clase de evento, a lo que observamos que un extraño payaso asesino ha atacado a varias personas. Mientras dice todos me están mirando, se siente tan bien. Poniéndose Sweet Mask en alerta de esta situación. Y terminando de esta manera el episodio, ya que sí se viene uno de los combates más legendarios de Sweet Mask, pero esto ya lo veremos en la siguiente parte del resumen. Y como ya les dije, apoyen mucho este video si quieren verla a continuación. Ya que ahora sí hemos terminado el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Orlando, Deluco Steve, Alcojo Gamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.